Se venció el plazo de pagarle al Club de París, Argentina debía depositar en el día de ayer lo que estaba pautado con el Club de París. No lo hizo, no entró en default porque hay días que abren el periodo de negociación, justamente que comenzamos a transitar en el día de hoy. ¿Qué significa? Argentina tenía y no quiso pagar, Argentina no podía pagar. ¿Qué significa esta situación para las reservas del Banco Central? Por ejemplo, Daniel Guida es economista, está en Rosario y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí estamos intentando entender un poco qué es lo que significa esto que comienza el periodo de negociación con el Club de París. Bueno, la realidad concreta es que desde el punto de vista formal, ayer vencía el pago que la Argentina debía hacer, no lo podía hacer y entonces hay un periodo, una especie de periodo de negociación o de, por qué no decir, de espera, de unos 60 días durante el cual se entiende que no estamos formalmente en default, estamos sin cancelar la obligación, pero bueno, se espera que en esos 60 días se encuentren mecanismos para lograr no caer en default en el sentido formal, ¿no es cierto? Si no se paga ni a la fecha del vencimiento, ni durante o a posteriori de esa negociación, objetivamente es como una obligación cualquiera y más en el campo internacional. Se caería en una falta de pago o lo que denominamos todos default en ese aspecto. No es el punto, porque todos estamos esperando que en estos 60 días haya negociaciones que conduzcan a una posibilidad real de Argentina. Daniel, explíquenos, porque uno ve las reservas del Banco Central y el monto que se le debe al Club de París y se alcanza a pagar, se alcanza a cubrir con esas reservas lo que se debería haber pagado en el día de ayer. ¿Es una estrategia política, una decisión del gobierno de no pagarle para obviamente no quedarse sin reserva, para tener un poco más de estructura macroeconómica? Bueno, es un poco de todo, ¿no es cierto? No pagar es una verdadera decisión que tiene condimentos políticos, pero que fundamentalmente es un principio de la realidad económica, ¿no es cierto? Las reservas en el Banco Central podrían alcanzar parcialmente en un sentido para cancelar la obligación, pero obviamente la Argentina en su conjunto de obligaciones financieras y de necesidad de dólares para su funcionamiento no está en condiciones de pagar totalmente, esta es la realidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno no podría decir como un acreedor común, en un banco un acreedor común y demás, que bueno, tienen la plata y no quieren pagar, ¿no es cierto? Me parece que... Es decir, que esté la plata en el Banco Central no significa... ¿Cómo? Que esté la plata en las reservas que figuren más del monto de lo que se debía pagar no significa que se podía pagar y hacer una transferencia, como para decirlo de manera sencilla. Pero absolutamente claro, porque en realidad las reservas del Banco Central, para que se entienda bien, lo hemos explicado muchas veces, creo que ustedes conocen mi posición, son del conjunto del pueblo argentino, no son del gobierno que es quien tiene la deuda con el Club de París, por supuesto, la deuda tiene el país, ¿no es cierto? A través de su gobierno. De manera que, cuando uno está frente a este tipo de cosas, lo que hay que poner en juego es el conjunto de los intereses de un país, más en medio de una pandemia como esta, las necesidades que tiene el país de dólares, para hacer frente, no solo a las deudas. Si fuera la deuda solamente, uno podría pensar, bueno, algún tipo de acuerdo habría que tener para pagar. Lo que ocurre es que los dólares en la Argentina, y especialmente los que están vinculados al resultado comercial, con el esfuerzo que la Argentina está haciendo, muy grande, son para sostener su ritmo de crecimiento, la compra de insumos importados, la compra, por ejemplo, medicamentos, vacunas y demás. Es decir, en un mundo donde no te acepta pesos, sino dólares, y justamente esos dólares son los que requieren para el conjunto, el funcionamiento de la economía. Y esto lo agrego yo. Uno no puede decir livianamente, están los dólares y no se paga. Decía Daniel, y a esto lo agrego yo, también en un año electoral, ¿no? En donde los recursos hacen falta también, por supuesto, para... Obviamente, obviamente, obviamente es un año electoral, y vale la pena destacarlo, pero yo lo destacaría sin un sentido tan político, o politiquero, digamos, no es por lo que usted me está diciendo, sino en general, ¿no? La gente dice, bueno, es un año electoral, es cierto, pero no necesariamente estamos pensando que las reservas se pueden usar sencillamente políticamente. Lo entiendo, entiendo bien, quiero que ustedes me entiendan a mí. Es decir, el año electoral lo que tiene es un conjunto de obligaciones, también, por ejemplo, el gasto social, ¿no es cierto?, en medio de una pandemia. Si usted deja que a un pueblo se le muera de hambre, o no ayuda a los necesitados, o no trae las vacunas y demás, bueno, todo eso se usa, lamentablemente, con los únicos recursos que la Argentina tiene, que son de sus propios ahorros, y de los ahorros que se surgen del exterior, y esto es lo que se llama superávit primario, o al menos un pequeño déficit primario del Estado, y a su vez un excedente o superávit comercial que engrosa la balanza comercial y, por lo tanto, las reservas del Banco Central, ¿no? Siempre sin pagar deuda externa, porque es evidente que si la Argentina, no solo el Club de París, hubiera pagado, por ejemplo, a los acreedores externos, o hubiera pagado parte de los intereses al fondo y demás, bueno, ni cerca que estarían esos resultados, ¿no es cierto? Es evidente que la Argentina quedó endeudada de tal forma y tan comprometida que nos dejaron una economía realmente, y esto es sin chauvinismo falso, sin falso nacionalismo, nos dejaron una economía, digo, cuando digo, nos dejaron a todos los argentinos, ¿no? Al gobierno que vino, cualquiera hubiera sido, lo mismo hubiera sido si hubiera ganado otra posición política, otro partido, ¿no? Daniel Guida, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, es un placer estar en comunicación con usted, muy claro para explicarnos estos temas por ahí que son bastante complicaditos, el Club de París, las deudas, el default y demás, así que siempre un placer estar en contacto con usted. Gracias, esperemos que la Argentina encuentre la vida y solución y que lo podamos pagar a lo largo de los años, porque si lo quisiéramos pagar todo en las obligaciones que firmaron los gobiernos anteriores, no podríamos. Así que esperemos que tengamos éxito y roguemos todos también para que Dios nos ayude en esta pandemia y salgamos rápido. Ojalá. Argentina no quiere entrar en default, ¿no? No, está, eso está muy claro. No, no, nadie quiere entrar en default, nadie, nadie, porque es una situación incómoda para todo el mundo, ¿no es cierto? Y además que condiciona después el funcionamiento de la economía. Gracias, Daniel. Abrazo. No, gracias a ustedes. Un saludo a toda su audiencia. Un gusto grande saludarles. Un saludo a Rosario por allí. Gracias. Hasta luego.